yo creo que todavía se ven si quedan alguno tiene más carita y no tengo más carita por eso por eso yo quiero comenzar a moverme vamos a comenzar a moverme al pasillo rotando como por la izquierda Pedro oíte para que podamos subir la izquierda es la más larga pero de arriba el único humano es de subir yo creo que tú sabes subir por otro lado también podemos subir aquí mismo de una vez en esta montaña aquí tenemos una casa que puede salir alguien de ahí creo que quiero entrar en zona loco cuidado que la izquierda está grande podemos podemos moverlo cuando la izquierda se sienta un chino te cuida con tu izquierda pedro esa montaña de arriba de ahí en la izquierda está larga la izquierda está larga ahí viene en esta casa definitivamente tiene que haber alguien loco es un dos para dos loco oíte no no quedan dos tigres solo dos tigres solo para nosotros oíte adentro de la casa hay uno ya lo acabo de ver lo acabo de ver adentro de la casa hay uno hay uno buena queda uno para uno estoy poniendo chaleco ponte 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 acuérdate que tiene tu closer va para atrás va para atrás va para atrás ya lo vi ya lo vi hay un caco de vaca está por la por la derecha nosotros está por aquí ponte 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 p su diligencia señores el team de la humildad siempre humilde manito y coronando humilde y coronando